...que realiza trámite de recorrección suministro de energía con la simple autorización que dicho pozo haya emitido a la autoridad correspondiente. Sin embargo, una gran parte de la región se encontraba con el esquema de libre reclamamiento, por lo cual la Comisión Nacional del Agua solo emitía constancias del registro de libre reclamamiento. Dichas constancias eran tomadas varias por su decisión federal de la universidad. Sin embargo, actualmente la Comisión Federal de Electricidad ha hecho que no las aceptará la realización de los contratos y no emite de manera autenticiada un documento del porqué. Igualmente solicitamos su apoyo para que todos aquellos productores que cuenten con transmisión parcial o notables o rótulos de concesión, la cual fue actualizada por PONAUA de manera electrónica, puedan realizar sus contratos correspondientes. Dichos documentos también eran tomados anteriormente como válidos de Comisión Federal de Electricidad. Muchos de los productores que han realizado la situación en el equipamiento de pozo, sostenido en línea técnica, con la autorización de la Comisión Federal de Electricidad, instalación del sistema de riego, la abranza de la tierra, y siembra, por lo que solicitamos su intervención inmediata para que autorice la validación de los documentos emitidos por PONAUA, constancia de interrumpimiento, revisión de derechos autorizados y electrónicamente por PONAUA, a fin de que se puedan efectuar los contratos correspondientes. Con lo anteriormente expuesto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, 98 y 99, segundo el párrafo de la Ley Orgánica del Estado de Chihuahua, me permito someter a consideración de pleno la siguiente proyecto de obvia y perfil de resolución con carácter de acuerdo único. La sexagísima cuarta legislatura del ordenador del Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y Comisión Federal de Electricidad para que agilice la entrega de los títulos correspondientes de concesión para pozos en la región noroeste del Estado. El primero de ellos, y el segundo para que permita la identificación de aquellos pozos cuya concesión se encuentra en trámite económico. Aprobado que sea pública de la Secretaría para que se elabore la junta de acuerdo en los términos que deben enviarse. Dado en el cerón de sesiones del edificio legislativo a los días 9 de junio del año 2015, fíjense atentamente, porque él se la va a un cartillo y coordinadora del grupo parlamentario IPRD y su servidor, el diputado de sesión del 2012.